Música Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Eran buenos cazadores con experiencia el podrido Música Un venador ha fallado, es difícil de casar Aunque le pongan la trampa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les quedó al cazar Música Solo el pecar del morral, que sabe su contenido Por eso hace de año, quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, se les va por el camino Música